Bueno, vamos a tratar de explicar cómo funciona un switch de escalera En realidad, los switches de escalera se ponen a dos o más O sea, controlar una carga en dos puntos distintos, en este caso un bombillo En este caso, ¿cómo tenemos el bombillo? Este switch está apagado y este switch de escalera se conecta de la siguiente manera El punto común al bombillo y los otros dos puntos a fase y neutro En este momento, el bombillo está apagado porque está entre fase y fase Y la misma fase, o sea que está, no hay diferencia de potencial Ahora voy a hundir este switch, mover el switch 1 No hay un switch 1, o sea, fase de fase a neutro Este alambre quedó en neutro El bombillo quedó entre fase y neutro O sea que, si estamos hablando de un sistema triangular de 220, 120 voltios El bombillo queda, ah, 120 voltios queda prendido Yo llego caminando, 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 voy acá, llego acá y apago este switch Lo muevo, se debía apagar el bombillo Veamos, ¿por qué? El bombillo quedó entre neutro y neutro O sea que hay una diferencia de potencial de 0 voltios En el bombillo Ahora voy a mover este switch ¿Qué pasó? Este que estaba en neutro Y este que estaba de neutro pasó a fase El bombillo pasó de neutro a fase Entonces el bombillo quedó entre fase Perdón, este switch pasó de neutro a fase Entonces este bombillo está prendido porque está entre fase y neutro Entre fase y neutro siempre hay 120 voltios Este sistema tiene un inconveniente Que es que tenemos fase y neutro en el mismo switch O sea, si yo lo conecto mal, uno fase con neutro Si por ejemplo yo me equivoco y pongo el común acá Entonces uno pongo fase y neutro en estos dos Hago un corto Uno fase con neutro O si se daña el switch Entonces es peligroso porque tengo fase y neutro en el mismo switch Se puede hacer un daño Y la otra cosa que tengo que tener en cuenta es que En el sistema estrifilar Si yo tengo esta fase uno Y si no conecto la misma fase acá ¿Qué pasa? Cuando esté Cuando esté Las dos fases conectadas Los dos switches así en este momento Quedaría Quedaría este entre Una fase Y la otra fase O sea que aquí habría 220 voltios Lo que haría era Pfff Pondir el bombillo Se quemaría el bombillo Bien Ahora Ahora Hay otro sistema de conectar Los switches de escalera Más simple Más seguro Este es el switch Este sería El switch 1 Y este sería el switch 2 Como estamos aquí El bombillo está apagado Se conecta muy sencillo Aquí se conecta la fase Al común El primer switch Se unen los Los Dos no comunes Con dos cables Y el común Del switch 2 Se conecta a la carga En este caso Un bombillo Esto sería La fase controlada El otro se conecta Al neutro del bombillo Sin interrupción En este momento Que está apagado El bombillo Porque está energizada Esta línea Pero no está conectada Esta línea Está energizada Lo que voy a hacer aquí Conectar este Mover este switch 1 Este switch 1 Lo movías Entonces Esta línea Se energizó El bombillo Quedó Entre fase Y neutro Quedó con 120 voltios O sea que prenda Si yo muevo este switch Ahora voy a Apagar este switch Voy a apagarlo Apaguémoslo Pues moverlo Al moverlo Esta línea Que venía aquí Energizada No No Continúa su camino Entonces El bombillo Queda solamente Conectado con neutro Con el neutro Entonces Queda en 0 voltios Aquí no hay problema De que Haya corto Todo el problema Es que Si yo conecto mal El switch Por ejemplo Si pongo Si pongo el común Acá Y uno O sea Veamos Digamos Que No conecte La fase Aquí Sino que La fase La conecte Acá Y Estas Otras Dos Puntas Y Esta Punta De acá Esta Punta De acá La uno Con esta Y esta Con esta ¿Qué pasa Aquí Aquí funciona Cuando pasa Este Switch Para acá Cuando Cuando Conmuta Un switch O sea Que pasa Aquí Quedan unidas Estas Dos Y esta Fase Queda aquí Abierta Jamás Va a Conectarse Con este Bombillo O sea Que Este Bombillo Nunca Va a Aprender Desde Este Punto Ahora Bien ¿Cómo Son Los Switches? El Switch En la Forma Real Es Así De Esa Forma Este Es El Diagrama Certo Este Es El Común Y Estas Son Las Dos Salidas O Un Este Con Este O O Une Este Con O Une Este Con Este O Une Este Con Este Este El Común Une El Común Con A O Une Común Con B El Común En este Tipo De Switches Que Viene Así Común Es Que Tiene Tres Torniquitos Acá Y Tienen Fuera De Por Ahí Otra Es Que Tiene Uno Para Tierra En Otra Parte Es Este Este Es El Común Y Estos Son Los No Comunes A Y B Hay 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 otro Tipo Que Que Es Este Que El Común Está Aquí En La Mitad Y Los A Y B Son Estos No Repito El esquema Es así Este es el Común Y este es A Y B Los que se conectan Entre sí Los que se conectan O sea Este es lo que llamo Común Este Y este serían A Y B